Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta, que la vida es una Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Y aquí no nos vamos, que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Hoy me voy viral y hago un escándalo Mami, ¿qué tienes de malo? Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste, la rumba Que es lo que te está incomodando Champagne, fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del 1 al 10, yo te doy 100 Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalarte la muerte, baby Regalarte la muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh A no ver I'll be on the drum, baby I'll be on the drums Hey, uh, uh, uh-uh Ey, we, uh Hey, uh, uh, uh Gracias por ver el video